hola amigos y amigas el vídeo que vamos a ver es una pelada que me hice y que la niña odry me colocó y como se llama y maquilló hace unos años ya me había hecho dos por acá les dejo unas fotos hace rato que tenía ganas de hacer algo de esto y ver qué onda pero que les guste verlo para poder hacerlo yo utilizo esta cabeza que ya tiene las marcas de dónde ir poniendo el látex hay que poner de adentro hacia afuera y siempre ir repitiendo primer capa segunda capa tercer capa voy a usar látex que éste está recontravencido pero me parece que sirve ponerle un poco de color yo como ya saben no soy súper colorista y de hecho el color me queda como el ojete pero bueno la idea es que no tenga el color de látex que se tenga un color piel que esto parece la pantera rosa pero bueno zafa el procedimiento es fácil hay que poner como les decía primero el centro deja secar una vez que se seca le volvés a dar al centro y seguir hacia la capa que le sigue o sea hacia afuera una vez que se seca lo mismo de adentro hacia afuera y haces la tercera capa una mano y así la idea es más básicamente es que quede el centro con varias manos el resto también y que la última capa tengo una sola mano finita que es lo que va a ir a la piel de la persona se pueden ayudar con un secador de pelo entre capa y capa como para secarlo más rápido y después de que se secó yo lo dejé una noche por un tema de que lo hice a la noche y lo seguí al otro día pero con un par de horas ya está bueno procedemos a sacarlo del molde siempre con talco para que no se pegue entre látex porque si se pegó cagaste y ponéndole así despacito metiéndolo adentro como para que se vaya saliendo despacio de no hacerlo pelota y bueno sale sale con el talco va va como niapi y arrancamos con la colocación poner esto en esto jodido tanto de un huevo sacándome todos los nudos porque la verdad que estaba bastante anudado pero después con paciencia quedó agarramos el gel le mandamos banda tipo gominas que quede bien lengüetazo de vaca vamos a pegar con látex erosil esto que es un pegamento más tic este que es igual de laca y a darle yo no sé si es que tengo los pegamentos que están todos vencidos o chivaba mucho pero no me pega un joraca así que le terminé dando con erosil y látex que se forma como una especie de pasta y está bueno para que vaya pegando y hacer las terminaciones intenté maquillarme pero así quedaba como el orto así que la llamamos a la especialista y muy gustosamente me vino a dar una mano y terminarlo si dale un cachito que reforza allá ahí donde se está abriendo y un poquito en el medio penitas como para darle un poco más pero bueno después de el aire le están muriendo me da pena bueno y así me terminé las orejas me quedaron re bien esta es mi mano eh ahí va me como las uñas así me como las uñas ahí perfecto bueno no tironees tanto porque querido se te va a despegar la calva y no voy ahora no vas a volver a empezar te tiré en la primera esta es la otra no jajaja no 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 Gracias por ver el video. Espero que el video les haya gustado. Hace bastante que no hacíamos un maquillaje de ese estilo. Y bueno, hoy pintó ser esto. Si bien no es el fuerte del canal, porque últimamente los de maquillaje no lo ve nadie. Teníamos ganas de hacer algo y divertirnos un rato como siempre. Esta mierda. Como siempre, si el video les gustó y le quieren dar un like, se agradece. Si se quieren suscribir, se agradece mucho más. Y nos estaremos viendo en algún otro video. Y si quieren ver el video de los dientes, también les vamos a dejar el link. También, por ahí hay uno de... ¿No eran estos? No me acuerdo. Bueno, no importa. Pero lo pueden ver si quieren hacer estos cosas, también están en el canal. Gracias.